Salvar el acero británico. Esta es la petición de cientos de trabajadores de la industria siderúrgica al gobierno del Reino Unido. Todos salieron a manifestar en las calles de Londres. Un mes antes, el grupo indio Tata Steel anunció su intención de vender o de cerrar todas sus plantas de producción en Gran Bretaña. Más de 15.000 empleados estarían amenazados de perder sus puestos. La industria del acero en el Reino Unido está en una encrucijada. Esto podría acabar con la producción, pero estamos aquí para que no suceda. Durante mucho tiempo hemos pedido ayuda, pero nuestras peticiones llegan a oídos sordos. Nos han prometido cosas que no han llegado a buen término. Ahora es el momento de actuar y de avanzar. El hecho de ser parte de la Unión Europea o no, ¿cambiará en algo el destino de los trabajadores de la industria siderúrgica en Gran Bretaña? Vinimos a hacerles esta pregunta a Portalbot, ciudad portuaria al sur de Gales. De esta fábrica dependen miles de empleos en toda la región. Nos encontramos con Steve, a quien conocimos en Londres. Hace 37 años él empezó a trabajar como aprendiz en la fábrica. Sus padres trabajaban allí y actualmente su hijo también es empleado. Muchas personas trabajan aquí desde hace cuatro, cinco o seis generaciones. Sin las acelerías de Portalbot no hay ciudad. Las consecuencias serían catastróficas, todas las empresas irían a la quiebra. Las plantas siderúrgicas no serían las únicas afectadas. También los transportadores, todas las tiendas, los kioscos, las peluquerías. Debemos tener en cuenta todo lo que hay en torno a las acelerías porque es lo que también se debe salvar. Por esta razón debemos quedarnos en la Unión Europea. Estamos buscando compradores potenciales, así que creo que es muy importante que ellos sepan que tenemos un pie en Europa. Devastado por la caída de la industria minera en los años 80 y el cierre de las plantas de acero a principios de este siglo, Gales se beneficia de importantes fondos estructurales europeos. Pero para muchos de sus habitantes, esta ayuda no responde a la incertidumbre existente sobre el futuro económico de la región. Muchos se mantienen escépticos frente a los alegatos europeos de un gobierno que, según ellos, no hacen nada para apoyar a la industria del acero británico. Los activistas pro-Brexit nos aseguraron que el 70% de la población local votaría a favor de la salida de la Unión Europea. Vamos a hablar con algunos trabajadores de la planta de acero que frecuentan este café. Pocas personas están dispuestas a hablarnos, pero fuera de cámara se sienten mejor para compartir su opinión. Algunos partidarios del Brexit nos dicen que quieren tomar ante todo una posición contra el gobierno de Camerón. El gobierno no está haciendo nada para ayudarnos, se ensaña contra nosotros. Por eso nos levantamos ahora para decirles que ya es suficiente. Votemos por la salida de la Unión Europea para poder caminar con nuestros propios pies. Tenemos que saber a dónde va el dinero. Hay que guardar el dinero que llega al Reino Unido y no darlo a la Unión Europea. Debemos poner al país de nuevo en sus propios pies. La compañía Tata Steel es el segundo productor de acero en Europa y exporta más del 40% de su producción. Para el economista David Blackaby, un Brexit no acabaría con el sector, pero podría privarlo de sus principales mercados. Si nos quedamos o nos vamos de la Unión Europea, en todo caso siempre habrá una industria siderúrgica en el Reino Unido. Pero en caso de crecimiento, nuestra industria será más fuerte si nos quedamos en la UE. Muchas empresas y multinacionales se instalaron en esta parte del mundo gracias a ser parte de la Unión Europea. Si nos vamos, las inversiones en Gales van a disminuir ya, sea en la industria del acero, el sector automovilístico o en otros. Nos encontramos con algunos activistas pro-Brexit en el centro de Portalbot. Ellos aseguran que el marco comunitario está hundiendo al sector siderúrgico en cuanto a las normas sobre la competencia, las ayudas estatales, la contratación pública y las medidas anti-dumping. No muy lejos de aquí están construyendo un parque eólico con acero de China debido a las normas de contratación pública. No podíamos exigir que utilizaran el acero de Portalbot que se produce aquí mismo. También están las tasas de impuesto de las empresas. No podemos rebajarlas a causa de la legislación europea sobre las ayudas estatales. No tenemos derecho a promover nuestras fábricas de acero. Así que si salimos de la Unión Europea podríamos reducir los impuestos sobre las empresas y utilizar nuestro propio acero en todas las áreas. Los parques eólicos, los ferrocarriles, las minas... Con la salida de la UE son muchos los beneficios que se pueden obtener para salvar nuestra industria. El mayor problema son las normas europeas impuestas a las empresas, particularmente en el sector energético. Esto tiene un efecto perjudicial en todas las industrias que consumen mucha energía. Además no podemos adoptar medidas anti-dumping sin el consentimiento de la Comisión Europea. Es algo que le compete exclusivamente a la Unión Europea. Fuera de la UE podríamos hacer referencia de nuevo a las normas de la Organización Mundial del Comercio, que nos permitiría imponer aranceles aduaneros más elevados. Así lo hacen en Estados Unidos para proteger su industria. Estados Unidos establece impuestos del 236% sobre las importaciones de acero chino, frente a un 20% en la Unión Europea. Un umbral que Bruselas quisiera aumentar. Según Stephen Keenock, diputado del Partido Laborista, la salida de la Unión Europea le costaría caro a una industria que exporta la mitad de su producción en la UE sin barreras arancelarias. Si nos vamos de la Unión Europea, tendremos que negociar un nuevo tipo de relación comercial. ¿Nos quedamos en el mercado único o no? Si no, ¿cuáles serán los aranceles que tendremos que pagar? ¿Cuál será el impuesto a las exportaciones de acero? ¿Cuál será el impuesto por cada vehículo que exportemos y que representa una gran parte de la producción de la fábrica de Port Talbot? La mayoría de sus clientes son de la industria del automóvil. Es una situación que, en mi opinión, dará un duro golpe al sector. Scott es el representante más joven del sindicato de la planta en Port Talbot. Varias generaciones de su familia han trabajado en el sector siderúrgico. Ellos aseguran que un Brexit sería algo muy arriesgado. Si nos vamos de Europa, no vamos a tener ningún control sobre lo que ellos decidan. Debemos permanecer en la UE y luchar contra el dumping de los chinos. Tenemos que quedarnos en el mercado europeo. No vamos a tratar de ganar nuevos mercados en Asia, América o Canadá. Nuestra salida de Europa va a generar muchas incógnitas. Es más seguro quedarnos donde estamos. Si nos vamos, tendremos que encontrar nuevos acuerdos comerciales y esto no hará sino agravar una situación que ya es complicada. Creo que permanecer en la UE es la mejor opción para nosotros y para la industria del acero.